Es una invitación, necesitamos dimensionar cuánto personal es el que solicita adherirse a ese programa y en la función de cuánto personal sería y quiénes serían, ya determinaríamos si va a haber un grado de afectación en la operación normal de la delegación, sus distritos y sus cadres. Son 47 técnicos, son 47 personas las que están sujetas al servicio profesional de carrera y que eventualmente pueden solicitar incorporarse a ese programa.